Francisco de Macorince, el director de la Regional Nordeste de la Policía, dijo que fue identificada la persona responsable del triple asesinato en esa ciudad. Al definir el hecho como un acto de cobardía, César Augusto Sena Rojas dijo que se le está dando curso a las investigaciones a los fines de capturar y responder ante la justicia. Uno de ellos está identificado. Yo espero que él, así como cometió ese acto de cobardía, al penetrar a la peluquería, a la barbería, y ultimar a ese menor de edad de dos años, en venganza o por encargo de quien sabemos quién fue que lo envió a él, tenga la valentía de enfrentar las fuerzas policiales cuando le toque el momento de ser apresado. Eso es lo que yo espero de él. Ustedes saben que está identificado. Anoche se hicieron unos allanamientos, se ocuparon armas, y espero que no esté buscando padrinos para entregarse a las autoridades, sino que enfrente a las autoridades en el terreno. Se recuerda que este lunes un hombre le emprendió a tiros contra las personas que se encontraban dentro de una barbería, provocando la muerte de Ranfield Jiménez, el menor de dos años, Jacob Tejada, y su tío Jenner Tejada. También resultaron heridos Jeffrey Sánchez Cruz y Ángel Luis Bonilla. Increíble.